Dice, yo soy católica, pero yo no sabía hasta qué punto no podía ser católico socialista a la vez, que lo que dio allí, pues ella como que lo soñaba para su gente también, esa igualdad, tratar de que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, porque él los conceptos se manipulan mucho y como dijo un socialista conocido, dijo, bueno, en todas las tiendas del mundo hay trompetas y a todo el mundo le gustaría tener una trompeta, pero son muy pocos los que la pueden comprar. Y eso se acercaría precisamente a las ideas, a las cuestiones políticas y todo. Yo tuve el privilegio y merecido de estar un año con Mauricio Pampo preso. Y un día yo le dije, porque yo le dije a Mauricio que yo no iba a decir que sí, 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 a nada de lo que él me dijera, a pesar de que yo reconocía que era una figura fuera de serie, extraordinaria desde el punto de vista intelectual y político. Y yo le dije que un hombre de la jerarquía intelectual de él, qué gobierno, qué sistema creía él que podía ser el mejor. Y yo le dije, bueno, de los patriotas gobernando, puede ser monarquía o puede ser una dictadura o algo. ¿De qué vale que un santo le ponga a gobernar si es un bandido? Si dice que es un santo y es un bandido, un despo. Y si un monarca, decía el Jai Vasco, el Jai Vasco decía, cada uno de ustedes es igual a mí, yo soy igual a cada uno de ustedes, pero ustedes, los vascos, en conjunto, son superiores a mí. ¿Eh? Hay que estar de concepto verdaderamente democrático, porque eso es una palabra hueca, le suena a uno cuando uno ve eso en la práctica, ¿verdad? Entonces, la revolución cubana, pues, yo no sé, porque son unas contradicciones de horrible. Estados Unidos lleva a hacer unas relaciones extraordinariamente buenas con una potencia mundial comunista como es China, que tiene 1.300 millones de habitantes y tiene la bomba atónica. Entonces, pues no quieren cuenta con Fidel, que es una pulguita al lado de una potencia comunista como es China, pero eso lo entendemos nosotros los nacionalistas, sabemos cuáles son las razones, porque este es un mal ejemplo para el gesto de los pueblos de América Latina, y a los grandes intereses económicos, no al pueblo norteamericano, a los grandes intereses económicos, a los que tienen las evoluciones, los que no digan. Yo siempre me acuerdo de una anécdota de la guerra entre los persas y las ciudades griegas, pues, el general persa le mandó a un embajador a las ciudades griegas, y los griegos ni siquiera tiraron una de las leyes bonitas, que son los más grandes. Entonces, esa fue la respuesta, porque el general persa tenía 200.000 hombres allí. Y Bonsar, que era el embajador de Estados Unidos en Cuba, cuando Fidel bajó, decía la maestra, pues le mandó una notita a Fidel, y Fidel le echó el zapacón, no le echó la alegrina, Bonsar le echó la notita al zapacón. Le dijo, ya eso aquí no funciona. Aquí, los que nos vamos y gobernamos, ahora somos los bienes, porque todos los dueños de Fidel. Es un ejemplo histórico, este, probable, que a mí me gusta la historia.